Ecuador estaba en todos los medios de comunicación últimamente, es un tema bastante delicado, no voy a ir a fondo a lo que todos los periodistas y todos los medios de comunicación quieren saber, pero es una pregunta muy sencilla, ¿cómo son las relaciones en el Reino Unido después que la embajada asistió con el asilo del señor Julian Assange? Bueno, las relaciones son muy buenas, son muy buenas, son muy cordiales, ese es un aspecto específico del que usted menciona. Bueno, obviamente que hay muchos temas de por medio que no pueden ser ampliamente debatidos, no porque no manejemos una clarísima transparencia, sino porque no da el tiempo, hay muchas vicisitudes legales y tal, y déjenme aprovechar esta pregunta para decirle que en realidad Ecuador y el presidente Correa y el canciller Patiño miran para Ecuador como un tema que involucra los derechos humanos, está de por medio los principios, y quiero ser absolutamente claro, nosotros respetamos el ordenamiento jurídico del Reino Unido, por supuesto que lo respetamos y lo cumplimos, pero solo quiero darle como, si cabe, como primicia para usted en la visión que yo a título particular quiero darle, si bien respetamos ese sistema, tenemos que señalar que todos estos sistemas, y principalmente cuando estamos hablando del sistema del derecho civil y del sistema del common law, que es el que impera en el Reino Unido, al igual que en Estados Unidos, lo que buscan finalmente es que se haga la justicia, y nosotros y el gobierno ecuatoriano parte del supuesto que la posición de Juliana Sánchez es una posición justa, eso es lo que le puedo señalar con ese tema para que de una vez que he dicho algo y le ahorro la pregunta a continuación, pero debo insistir que obviamente el gobierno ecuatoriano al hacer valer sus principios lo ha manejado el tema con prudencia, lo ha manejado con la delicadeza que eso implica y dejando siempre muy en claro que no es que pretendemos que cambien su sistema legal en el Reino Unido, ni mucho menos, sino que aún aplicando sus propias reglas están de por medio principios de derecho universal, principios de justicia y principios que van directamente a los derechos humanos. Gracias, gracias. Gracias a usted por la pregunta, doña Gloria. Vamos, vamos ahora, vamos a entrar a Ecuador. Muy bien. Ecuador, los embajadores, el programa es vender a sus países, que vayan a la gente, el turismo, que compren, lo bonito que es, que tenemos, lo que tenemos. Claro, claro. Una cosa que es muy interesante. Y después le anoto algo más, que es típico ecuatoriano también, que no tenemos problemas en compartirlo. La legislación ecuatoriana contempla el medio ambiente como sujeto. Las últimas medidas del gobierno tienden a dar autorización a la exploración del petróleo en las Amazonas o zonas protegidas. ¿Cómo puede explicar el tema? Bueno, mire, es exacto lo que dice usted, doña Gloria. Se concede un derecho especial, hay una atención especial que antes no se dio, pero hay ciertas zonas ecuatorianas y a Yasuní, a la que usted concretamente se refiere, que son una reserva efectivamente para Ecuador, pero son una reserva para el planeta, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cuál ha sido la posición ecuatoriana? Lo cual también es absolutamente novedoso, porque nunca antes se dio, ni en Ecuador, ni en otro país, hasta donde llegan mis conocimientos. Ecuador le ofreció al mundo, le ofreció al mundo la oportunidad de mantener absolutamente intocada esa zona que es reserva de la humanidad, pero obviamente es una reserva de la humanidad que está en el territorio ecuatoriano, ¿no es cierto? Ecuador, para que con una cooperación que de ninguna manera era equivalente a los montos que rinda esa explotación, Ecuador pueda hacer el sacrificio económico de no explotar esa zona, pero que de otro lado debemos tener claro también que necesita de manera urgente, de manera permanente, contar con los recursos necesarios para atender todo el ámbito de actividades gubernamentales en lo que dice salud, obra pública, educación, migrantes, que ese es un punto de que podemos hablar más adelante, entre tantos otros sectores que debe atender todo gobierno responsable. Lamentablemente eso, no vamos a entrar en más detalles que ahorita no nos daría el tiempo, pero lamentablemente en ese sentido, Ecuador como país, porque eso trasciende el gobierno del presidente Correa, Ecuador como país no recibió una respuesta favorable, hizo todos los esfuerzos, hizo una campaña, contó con personajes conocidos a nivel internacional que apoyaron la propuesta ecuatoriana y finalmente ante la falta de respuesta positiva y ahí hay muchísima distorsión en un sector de la prensa obviamente interesado en distorsionar, no tuvo más remedio que decidir explotar el uno por mil, uno por mil, que es una cifra mínima realmente para explotar la zona bajo el estricto cuidado de no dañar nada, de no afectar el resto del entorno, de manejar con extrema delicadeza, si cabe el término y quiero señalarlo así, extrema delicadeza, esa explotación, porque ya tenemos una muy mala experiencia como lo que ocurrió en Texaco, ahora Chevron, que es otro problema de contaminación horrible para el Ecuador y que nos lleva también a una campaña difamatoria perversa a nivel internacional con los inmensos recursos con los que cuenta, como ya ocurrió eso, nosotros tendremos el cuidado extremo de que no haya una afectación ni un milímetro más allá de lo que pueda significar dañar la zona. Creo que eso a grandes rangos contestan su pregunta, doña Flora, claro. Es un tema que hay que estudiarlo, hay que tener un milímetro. Sí, sí, y ojalá, yo entiendo que este programa suyo es de muchísima difusión, particularmente en la comunidad latinoamericana, que espero dentro de la brevedad haber sido lo suficientemente claro, porque hay una campaña de distorsión difamatoria en contra del gobierno ecuatoriano que abarca al país como tal, porque el presidente Correa es presidente de todo el país, pero como hace valer y prevalecen los intereses nacionales, y esto a veces choca con grandes intereses económicos internacionales, se ve enfrentado a una campaña difamatoria, encaminada a confundir, a distorsionar, a llevar a las personas que leen u oyen ciertas noticias a una conclusión equivocada.